Condición para que tres puntos estén alineados. Si yo tengo tres puntos alineados, como estos tres, A, B y C, que son X0 y 0, X1 y 1, y X2, y 2, se cumple, ¿qué? Si están alineados, la división o la razón, esto es una aplicación del teorema de, ¿cómo se llama este? Capitágoras y de Tales. Una aplicación de Tales. Con 8.000, 8.000. Los dos triángulos son semejantes, es decir, que este trozo que es I1-60 partido, X1-X0 tiene que ser igual a X2-X0, digo, I2-I0 partido I1-I0. Y se comprueba que estos tres puntos están alineados. Para crear un ejercicio es muy fácil, ¿vale? Los de Anaya me denuncian los vídeos porque le copio los ejercicios y digo, oye, es que inventarse un ejercicio es muy fácil, a través de que tres puntos están alineados, me cojo esta recta y cojo tres puntos. Por ejemplo, cuando X vale 1, me queda. 1, 2. Cuando X vale 2, 5. Y cuando vale 4, por también poquito, 11. Yo sé que estos tres puntos están alineados. Y yo, ¿vale? Coger los números no es un signo de inteligencia. Es decir, yo voy a hacer un programa que me genere ejercicios de esto. No es muy difícil, ¿vale? Lo que pasa es que no entienden muy bien. Y luego, lo que estáis escribiendo en los libros no lo habéis creado ustedes, ¿vale? Lo habéis estudiado porque ha habido gente hace muchos años que lleva trabajando mucho tiempo y forzándose de verdad por cambiar algo y por descubrir cosas nuevas. Ustedes lleváis haciendo lo mismo y engañando a los niños y cambiando los libros para que cambien. Una cosita es ese, tengan que comprar libros nuevos. Piratas. Piratas ustedes, ¿eh? No tienen vergüenza. No tienen vergüenza. Entonces. Y uno me lo dice. 5 menos 2 partido aquí 1 menos x, 0 2 menos 1 tiene que ser igual a tiene que ser igual. Yo no sé si es igual. Lo voy a calcular y luego voy a ver si es igual. 11 menos 2 partido 4 menos 1 aquí da 3 partido 1 y aquí no me partido 3. ¡Oh! Efectivamente los dos dan lo mismo. Entonces están alineados.